Uya, uya, amigo no me reproches Si mi nena quiere estar parada No quiere sentarse ni quiere bailar Escapichosa y amargada Amigo yo vine a bailar Pero ella me arruina la fiesta No te diste cuenta que estoy aburrida Y todo, todo le molesta Dejala parada, dejala parada Si a ella le gusta, dejala nomás Dejala parada, dejala parada Es cabeza dura, dejala nomás Uya, uya Amigo yo que puedo hacer No sabés si mi nena sigue ahí parada Yo soy muy alegre para divertirme Pero ella me saca las ganas Amigo ya no puedo más Yo quisiera verla contenta Más cuando se enoja Más cuando se enoja No hay nada que hacerle No ves que se está que revienta Dejala parada, dejala parada Dejala parada, dejala parada Si a ella le gusta, dejala nomás Dejala parada, dejala parada Es cabeza dura, dejala nomás Dejala parada, dejala parada Deja la parada, deja la parada, si a ella le gusta, deja la nomás Deja la parada, deja la parada, mi cabeza dura, deja la nomás Deja la parada, deja la parada, si a ella le gusta, deja la nomás